ok bienvenidos en el receta radio bueno así que te invito a que te suscribas a nuestro canal el receta radio tv en youtube activa la campanita de notificaciones para estar más pendiente de nuestros contenidos dale like y comparte bueno hoy estaré tocando el tema shakira sale sale tirando sus puyas sea que para piqué sea que para el ex suegro y también habla un poquito también de la empleada que tenía de su ex empleada a su niñera no que cuidaba a sus hijos allá en españa bueno en el nuevo tema el jefe de shakira con fuerza rejera la colombiana dice al final dice esto al final del vídeo dice esto lilly melgar para ti esta canción que no te pagaron la indemnización en referencia a la ex nana de los hijos de la cantante en españa y quien fue se dice que le contó a shakira sobre la infidelidad de gerard piquet quien terminó despidiendo sin pagarle ni un centavo señores o sea diablo como como o sea como como tú o sea te descubren y tú no pagas o sea diablo al menos al menos te descubrieron quédate callado y paga hermano no es que coges despides y encima no le vas a pagar su sueldo no le vas a pagar o sea no su sueldo sino que todo el tiempo que te ha trabajado tampoco es de gratis por eso también sale por eso sale esta canción porque hay muchos hay muchos de los jefes que a veces se quieren aprovechar de los empleados trata a veces quieren tratar mal quieren humillar y y no bueno yo pienso no está bien así porque yo pienso que si uno trabaja es por un motivo no es que uno trabaja porque tiene tiene el amor de irte a cuidar a tus hijos o alguna otra cosa no uno trabaja porque uno tiene su necesidad y tiene la necesidad de salir adelante me entienden shakira al enterarse al enterarse sobre este tema no le paga el dinero que piqué le debía a la empleada quien precisamente también sale en el vídeo musical o sea como como les comenté al final del vídeo de shakira el jefe sale al último sale que menciona la parte que había mencionado primero no en otra parte de la canción shakira dice esto dice dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura toma bomba pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura hay dios mío como ustedes pueden ver si cuando o sea si ustedes se vieron el vídeo se percataron en una parte donde shakira se sube en una mesa y como que le quedan viendo le queda viendo malísimo al suegro y o sea como que con odio entonces aquí es donde se dice que sale esta parte del odio del rencor sale porque se dice que cuando hubo la la separación de shakira con pique fue el suegro que le mandó a sacar de la casa a shakira entonces por eso viene todo este rencor y todo este odio me entienden pero bueno el tema el tema seguramente se convertirá en el himno de los empleados que no estando contento con sus condiciones laborales y sueldo mientras sus jefes se hacen millonarios levantarse a las 7 de la mañana y se a trabajar todo el maldito día y a veces para ser aprovechados de nuestros propios jefes ser aprovechados que pretenden pretenden más de lo debido y a veces ni siquiera te quieren pagar esto va a ser una identificación para nosotros los trabajadores bueno si tú tienes un comento o algo que opinar pues nos deja de acá abajo en la cajita de comentarios nos da tus comentarios tus opiniones para saber cómo cómo la piensas sobre todo esa trayectoria todo esto todo esto que está pasando ahora y sobre el tema que lanza shakira junto a fuerza rígida bueno muchísimas gracias por haberme acompañado y bueno esto es rz radio la emisora de los hispanos la emisora que te manda adelante adelante bueno así que ya tú sabes te recuerdo que te puedes descargar la aplicación totalmente gratuita en la app store y google play